No, espera, escúchame, acaba de festejar... Es que no tenemos amigos. Escucha. Adolfo Infante, te mira, te corrieron, te votaron, te sacaron de la empresa. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de ellos, que no tienes nada de credibilidad, nada, nada. Lo dije hace dos o tres semanas. Cero credibilidad, cero rating, cero rating. Los ejecutivos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también de que eres un chayotero, que recibes dinero a través de agarrar mundos. Eres una vergüenza como periodista. Eres nefasto. Y ojalá que hayas ahorrado muchísimo dinero desde que te pagaban para agarrar bandos. Ojalá, porque la cosa se puso fea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el poder ahora? A ver, qué, qué, qué. Déjalo, déjalo, está ahí un vuelo. Eres nefasto. Uno menos, dice. Mira, mira, mira. Uno menos. Por favor, este post. Ay, no. El post dice uno menos. O sea, como que un periodista menos. Señores, la denuncia que está haciendo Julián Gil en este instante es muy delicada. ¿Por qué? Si no es verdad, Gustavo Adolfo puede demandarlo. Y la otra, que sí es verdad, es gravísimo. Pero está diciendo Julián Gil que Gustavo Adolfo cobra por debajo dinero para hacer sus entrevistas y buscar la editorial que más le conviene a su cliente. Esto es gravísimo para el periodismo. Esto es grave que lo diga Julián Gil de un periodista de 36 años en México. Yo no lo creo. O sea, no creo que Gustavo haga eso. Perdón. Yo te voy a decir qué es lo que creo. Creo que sí favoreció, por ejemplo, en el caso de Panini, que es donde le fue muy mal, pues para conseguir la entrevista. Pero de eso a cobrar, eso es cárcel. Eso está cañón. No, no creo, no creo que eso está penado por la ley. Acabas a la cárcel, la payola, puyola, favorecer a un pariente. Todo eso está penado. Así que bueno, no sé. Pero acaba de salir en este instante Julián Gil, gracias Mandy que me lo mandó de la opinión. Pero la verdad es que está fuerte, muy fuerte, Elisa. Estoy en shock. La industria está bien jodida. Bueno, señores, ¿qué va a pasar con esto de la denuncia de Julián Gil? Gil, ¿él sospecha que Mayuri de Sousa le pagó a Gustavo Adolfo Infante? O sea, piensa, ¿por eso está tan caliente Julián con Gustavo Adolfo Infante? O sea, es fuerte lo que acaba de pasar. Esto va a traer repercusiones también, o una investigación del Grupo Imagen, a ver por qué estas denuncias son graves desde Estados Unidos hacia México. Bueno, pues fuerte. Oigan, pues ¿cómo la ven? Mira, este Javier no quería dar esta noticia porque dice que Julián Gil todo lo planea y que no es una puesta en escena. Todo es puesta en escena para mí. Bueno, pues resulta que, ¿se acuerdan que por ahí en redes sociales les habíamos puesto en chisme no like oficial en Instagram una fotico de este reguetonero Tito Bambino enseñando a su pajarito? Bueno, pues salió Julián Gil a decirle que... Ah, porque Tito dijo que iba a hacer calendarios. Sí. Y él dice que él es el rey de los calendarios. Vamos a ver esta nota de Lalito. Adelante. Tremendo agarrón el que se han puesto Julián Gil y Tito el Bambino. Y es que todo comenzó cuando Tito publicó una ardiente foto en sus redes mostrando toda la mercancía y asegurando que está listo para ser un chico de calendario. Y por algún motivo, Julián Gil se enchalecó el milagrito, mandándole este contundente mensaje. Oye, Tito, papi, Tito, lo suyo es la música, brother. Lo suyo es el reguetón. Poner a la gente baila que eso es sexy de... Papi, hay rangos. Porque ahora tú contás con el guille ese de que quieres hacer un calendario y que es sexy. Voy a poner un par de fotos de la época de los calendarios para que tú veas quién es el papá de los pollitos. Y Julián cumplió con su palabra. Publicando estas ardientes fotografías de sus años mozos. Presumiendo retaguardia. Tremendo pechugón. Y un lavadero adonde se puede lavar ajeno. Pero ahí no terminó el bochinche. Pues al pleitazo se sumó el famoso youtuber Javier de Jesús. Oye, 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 oye. Este mensaje va para mi gran amigo Julián Gil. Julián, tú sabes que tú eres mi hermano. O sea, tú eres familia. O sea, pero bájale un poquito a eso de decir que el papá de los pollitos... Porque le estás tirando a mi hermanito Tito el Bambino. O sea, si tú quieres apretar, tú me avisas y vamos tú y yo. ¿Entiendes? Vamos tú y yo. Tito es cantante de reguetón. O sea, no te meta. Porque si te mete, va, pa, pa. ¿Entiendes? Va, va, pa. ¡Bum! Una flecha directa a la cabeza de Julián Gil. Nosotros aún no podemos decidirnos por uno. Pero comenta para ti cuál es el más acuerpado. Informó para Chisme No Like, Eduardo Mitsú. Ay, Lalito, pues el más acuerpado es este Julián Gil. ¿Tú por qué piensas que todo esto está planeado? Mirá, porque Julián, muchas de las cosas de Julián son marketing y eso está bien. Tiene un buen equipo y me encanta. Y nada, qué sé yo. Pero a ver, no se puede comparar con Tito el Bambino. Tito el Bambino es así, chiquitito. Pero tienen algo en común los dos. ¿Qué? En Puerto Rico se sabe que los dos son maniceros. ¿Qué es eso? Venden maní. Julián Gil siempre tuvo fama en Puerto Rico de manicero. Y Tito el Bambino, vieron ahí la mallita, tiene el pito. Tiene un paninito, un ameriquito. Así que, señores, los dos, mucho músculo, pero poca contundencia. Y luego dices que no tenemos amigos. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme No Like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.